Bienvenidos a la semana 13 de nuestra asignatura Gestión del Talente Humano Unidad 4. El resultado de la Unidad 4 es que al finalizar la unidad el estudiante sea capaz de implementar por medio de un plan de relaciones de la organización con los empleados, la administración de los conflictos y la importancia de la supervisión de las personas y el sistema de administración de recursos humanos. El proceso de relaciones con los colaboradores pertenece al subsistema de retención de recursos humanos de retención de personas y así como la administración de los conflictos nacen a raíz de los estilos de la administración es por eso que primero revisaremos los estilos de administración sabemos que no todos los trabajadores son estrellitas por lo tanto también aprenderemos a identificar cuando un trabajador está mostrando síntomas de ser un trabajador problemático. Conoceremos también la política disciplinaria está sostenida en tres pilares la disciplina progresiva, la disciplina positiva y el derecho de apelación la disciplina progresiva tiene cuatro etapas y es clásica consiste en una serie de intervenciones en las que se hacen uso de advertencias y sanciones la disciplina positiva también consta de cuatro etapas pero la diferencia está en que se hace uso del gerente como un asesor una suerte de asesor del colaborador y en lugar de amenazas y sanciones el gerente hace uso de su habilidad de asesoría y hace hincapié en la solución de los problemas tanto la disciplina progresiva como la disciplina positiva podrían terminar con una desvinculación por parte del colaborador si es que no cambia su comportamiento y esto podría tener como consecuencia también que el colaborador haga valer su derecho de apelación analizaremos conflictos resolveremos casos que traten sobre conflictos en una organización y veremos cuál es la forma más eficaz de administrar también cuáles son las consecuencias de los conflictos bien gestionados y mal gestionados resolveremos la sección de la teoría de la práctica a través de videos los cuales analizaremos y los proyectaremos en nuestras guías de video en esta diapositiva les comparto un resumen de relaciones con los empleados y les hago recuerdo que si quieren ampliar su lectura tienen a disposición libros digitales en el Java de Información gracias por revisar el objeto de aprendizaje de la semana 13 unidad 4